hola a todos como están plástame como siempre salen a la marca de tu canal de 8 historia motores tenemos esta moto automática y señores de la marca victory la new life 125 vamos a hacerle vídeo completísimo para que se para que vean de qué se trata estamos lo que tenemos aquí en la ciudad de Bucaramanga no se olviden por favor suscribirse y regalarnos un like y compartan el vídeo de en sus comentarios de esta moto y todas las motos señores al final del vídeo precio y fotografías imágenes de esta moto y todas las motos vamos a hacerle vídeo completísimo a esta victory new life 125 aquí en tu canal de 8 historia motores vamos de vídeo vámonos de vídeo bien amigos mis queridos caballeros damas panorámica general de esta new life de la marca victory y aquí la distribuida uteko en colombia bueno muchachos vamos de la ficha técnica vamos de una vez motor cuatro tiempos monocilíndrico ya saben que estas motos pues traen muchísima cosa por uno de los lados en esta oportunidad por el lado izquierdo allá abajo está el motor por abajo pues la salida y bueno listo si así viene la exposición de estas motos no esté por aquí si se ve alguna otra cosa adicional veanlo artica le muestro unas cositas acabo de ver bueno por aquí por aquí vean el tubito del exhausto vea chiquitico 6 súper angustico rara vez de un de un exceso tan cortico y aquí sería el es la salida del exhausto monocilíndrico sea un solo un solo pistón diámetro por carrera 52.4 por 57.8 milímetros en relación de compresión 95 a 1 esta moto pues viene carburada o sea gasolina corriente corrientazo corrientazo refrigeración viene pues aire forzado o sea esto es el sistema de refrigeración de la moto siempre les digo que aquí no debe haber pues nada ningún tipo de obstrucción papeles hojas nada eso porque la moto les puede recalentar y chao visto entonces pendientes ahí que siempre esté esa cuestión limpiecita con su combustible pues es que gasolina corriente arranque eléctrico y pedal aquí tenemos el arranque eléctrico botoncito negro y el pedal pues en el lado izquierdo que sería pues esta palanquita listo ahí está la palanquita para prenderla en caso de que la batería pues presente algún problema transmisión automática centrífuga cbt eso pues es esto aquí está pues lo que es la banda y toda esa cuestión bien de una de las adelanto que es euro 3 tenemos en cuanto a potencia 8.4 hp a 7500 rpm y un torque máximo de 8.7 newton metros a 1500 rpm esta moto tiene más torque que potencia listo no es mucho pero si tiene ahí su su pequeña diferencia tenemos en cuanto a suspensión delantera una suspensión telescópica hidráulica esto si es cortico muchachos esto es cortico estas motos no son para meterlas por destapado ni nada de eso cuiden su motico y no las metan por allá porque las daña tenemos en cuanto alante en frenos un disco vea bastante bastante perforado mire mire como viene ese disco de curiosito bonito no es tan grande y con una pinza doble pistón no me dice de que casa flotante pinza doble de pistón bien rin tenemos un rin de aspas veanlo y la llanta adelante y la misma de atrás la misma medida 120 70 rin 12 este es el labrado de esta coraza vean lo de moldecía para para ciudad para pavimento la marca es a ver es una queen queen tire ahí está queen tire ahora pasamos a suspensión trasera encontramos un mono amortiguador regulable como pueden observar perfectamente hay un solo amortiguador en la parte de atrás en cuanto al freno tenemos también un disco también perforado vean como viene y con una pinza de buen tamaño un solo pistón un solo pistón en la parte de atrás en cuanto lo que es el tema del frenado también tenemos un rin de aspas que por aquí se ve pues muy bonito tiene sus cuatro tornillos para quitarlo cuando sea necesario y como ya les decía las dimensiones igual que el antes 120 70 rin 12 y por aquí por aquí podemos observar pues el labrado la tradicional tiene sistema encendido cdi tiene un largo total de mil 735 milímetros un ancho total de 670 milímetros una distancia entre ejes de mil 285 milímetros altura al sillín 810 milímetros tenemos una capacidad el tanque combustible de 5.35 litros o 1.41 galones que sería pues acá de una vez pues les voy a mostrar el baúl cabe un casco de los grandes tiene muy buen espacio adicional pues aquí viene con la herramienta que siempre entregan que sería pues la llave para la bujía destornillador de pala y estrella y una llavecita y pequeña eso es lo que viene en el baúl por debajo pues no trae nada fíjense pero tiene un buen espacio para echar ahí bastantes cositas un buen mercadito y demás peso neto de la moto 105 kilogramos es una moto que también entra dentro de las livianas 105 kilogramos y una le digo que pues es bastante altica listo bien mi gente lo vimos de más características de esta motocicleta esta scooter bueno tenemos pues guardador delantero que pueden observar que es bastante ancho viene en otros dos colores que es una negra negra con visitos negros y viene esta sería pues la negra con un verde como agua marina de pronto la cámara no lo capta bien y viene una negra como con unos visos como rojos listo aquí podríamos pues tragar luces por los lados así como rectangulares de alejar el solo sistema de frenado por aquí por aquí viene pues esta pasta para evitar de que se meta agua y mugre en la parte de de atrás cuando llueve direccionales acopladas aquí a la aleta lateral en ambos lados es igual vean es igualito luces completamente led y a esta sería por la luz de día listo esas encontramos por aquí arriba pues lo que es la primera manecilla del freno trasero el espejo que es un espejo siempre grandecito y me gusta el formato no vea donde viene montado está chévere buen detallito en cuanto a diseño luces altas luces bajas aquí encontramos las direccionales y también tiene botón de parqueo vea ahí está lamentablemente esta moto no tiene batería no les puedo mostrar las luces ahí pues si les consigo una fotografía una foto lo que es el display listo tenemos aquí el pito bocina o claxon donde van los pies es grandísimo muy buen espacio caben muy bien las piernas y los pies de su dueño aquí viene pues un ganchito para colgar bolsitos bolsas lo que necesiten aquí abajo pues no trae tenemos aquí pues el sillín que está como la mitad está como un poquito de tirando con maduro pero está en la mitad encontramos aquí en la agarradera que también hace las veces de porta porta baúl no ya viene para que usted aquí le coloque los sonillos y le ponga la base no tiene que comprar nada eso ya viene listo en ese en ese en esa cuestión está muy bien aquí la llavecita para abrir lo que es el baúl y ya les haya mostrado pues todo el sistema aquí su respectiva pata cabra no trae sensor y también trae pues su vivo de muy bueno que estas motos traigan esa cuestión listo aquí guardabarro pues trasero veanlo el colín trasero el stop también completamente led direccionales también led acopladas al stop ahí viene mucha en cuanto era una aerodinámica está muy bien esta moto en el colín porta placa y otro traga luz y aquí pues la lucecita para la placa no el eso señores esto es esto es una pasta el eso esto como les decía el tubito chiquitico bueno aquí tenemos pues la tapita para el cambio del aceite ojo con eso señores por acá por aquí abajo está pues carburador y demás este sería el motor de arranque ese sería el motor de arranque de lo que es la parte eléctrica subimos por acá nuevamente pues posa pies direccionales aquí encontramos el switch vean switch normalito la llave también es normalita y está contramarcada ya decía que esto no tiene luz así que no no prende nada esto es completamente digital así que alcance a anotar viene pues dos kilómetros y bueno pues le busco la imagen para que la vea viene con su cargador usb de dos puertos vea muy chévere que esta moto se gana y su 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 cargador usb obviamente pues se lo adaptan de ya ni como integrado no pero bueno a menos lo trae eso está muy bien aquí encontramos el botón para apagar la moto como botón de encendido acelerador en la manecilla el freno delantero no trae ninguno de las dos para graduar pero bueno ahí está muy bien bueno señores este es el vídeo completo de esta new life 125 de la marca victory la estribura teco aquí en bucaramanga vamos a subirnos vamos a entregarles precio y nos despedimos vamos a subirnos bien vamos a subirnos a esta new life de victory si señores y una vez les entregó precio muchachos siete millones seiscientos cuarenta y nueve mil mi estatura 1.75 esta moto es alta ojo esta moto es alta puedo colocar prácticamente los dos pies por la mitad dos pies por la mitad listo y mi 1.75 les repito así que esta moto es altica muchachos el espacio muy buen espacio para colocar pues ambos pies vamos a ver aquí la vean quedó perfectamente con los dos pies acá y estoy prácticamente al final del sillín que corresponde a pues al piloto no igual también me puedo hacer más adelante y al hacerme más adelante pues ya alcanzó perfectamente con los dos pies pero en mi caso me siento como es aquí arriba listo amortiguación normalita está normalita atrás también ya se dan cuenta que atrás apenas viene un solo un solo amortiguador no listo señores modo de manejo pues derecho aquí vienen pues los dos las dos manecillas de los senos los espejos y me encantaron espejos grandototes a pesar de que tengo pues esta jersey se ve muy bien se ve muy bien para atrás se ve muy chévere para atrás veo perfectamente igual se pueden acomodar como usted quiera listo el sillín el sillín está pues que le digo si está como en la mitad pero me siento cómodo me siento cómodo y fíjense que para acompañarte también hay buen espacio y también para colocar un buen baúl para llevar un montón de cosas bueno señores que les ha parecido esta motocicleta automática de la marca victoria de nuestros comentarios comenten lo que ustedes deseen y nos vemos en una próxima oportunidad no se olviden suscribirse en regalarnos un like comentar el vídeo compartir el vídeo y nos vemos hasta la la próxima y Gracias. Gracias.